Música Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G Hoy os traigo la ROM Resurrection Remix, la encontraréis en XDA Y bueno, yo creo que es la ROM que más dificultades me ha hecho pasar a la hora de instalarla Ya que había hecho muchísimos procesos, incluso desde instalación limpia Incluso pasando también por Lineage OS, o sea desde Lineage a Resurrection Y me había dado muchísimos problemas para instalarla Pero os puedo asegurar que si no he hecho el proceso unas 5 veces no han sido ningunas Y bueno, espero que merezca la pena o por lo menos que ayude este vídeo a alguien Si de verdad quiere instalarla El proceso lo voy a dejar en la caja de descripción, ¿vale? Ahora ya es más sencillo que antes Pero bueno, vamos a ver la ROM que es lo importante aquí Yo mi recomendación es que no la instales todavía Si que es verdad que va bien, entre comillas Pero el Bluetooth y por ejemplo la cámara no funcionan O por lo menos a mi no me funcionan Entonces, bueno, lo que nos vamos a encontrar Voy a darle un poquito de brillo para que veáis aquí Eh, como funciona Eh, viene totalmente libre de aplicaciones, eh, o sea de BloodWare Eh, aplicaciones basuras por así decirlo Está todo súper, eh, bien pensado por así decirlo No trae absolutamente aplicaciones que digas no la voy a utilizar Pues desde ajustes, un explorador de archivos El ecualizador, la calculadora La cámara que, como digo, da siempre error No funciona, ¿vale? Es imposible hacerla funcionar El desarrollador dice que está en ello Pero bueno, confiemos en que saque algún parche y lo arregle Contactos, la aplicación alternativa a correos Eh, fondos de pantalla La galería La grabadora Magix Eh, la aplicación de mensajes Música Play Store Que en este caso yo he utilizado las nano Si no me equivoco, las micro Gaps Y... Reloj y teléfono, ¿vale? No, no tiene más misterio Yo creo que prácticamente Yo creo que me voy a mojar Voy a decir que son prácticamente casi todas iguales Pero cada una aporta sus cosillas, ¿no? En este caso, pues yo creo que es de las más personalizables que he visto En el sentido de cuando te metes en el menú Ya directamente te encuentras Eh, un menú que pone personalización Y aquí dentro, pues tienes una cantidad de De pantallas en las cuales vas a poder personalizarlo Absolutamente todo Esto es lo bueno que trae la ROM O por lo menos lo que yo saco Eh, a buenas Después de tanto tiempo intentando instalarla Y bueno, vamos a hacer un pequeño repasito Tampoco vamos a hacer algo aquí Que dure 90 minutos Pero más o menos para que veamos Que podemos hacer y que no Bien Como digo, bluetooth y cámara no funcionan Y lo que sí Que el día que lo arreglen, pues será muy buena ROM Es el tema de la personalización Si le damos a reloj Podemos cambiar el tamaño Vamos a ver que hacemos aquí Mira como cambia el tamaño del reloj A tiempo real Vale, esto a gustos La posición Si lo queremos, por ejemplo, centrado Que esto es una cosa que a mí, centrado Me mola Después podemos cambiar incluso la fuente Si la queremos Eh, ligera condensada Si queremos dancing script Podemos cambiar la fuente Que queramos del reloj Mostrar los segundos Y mostrar incluso la fecha Si estamos a miércoles O etcétera Bien, vamos al apartado de tráfico de red Y aquí mostrar actividad del tráfico de red Que esto me lo había pedido mucho también En las otras ROMs Pero ahora mismo como no estoy subiendo y bajando nada Imagino que se ocultará Eh, automáticamente Pero pasará Como el iconito del wifi Que salía anteriormente en Android 8 O stock Que no para de salir y entrar Y eso a mí me molesta bastante Pero bueno Casi que lo prefiero estático Pero de momento se ve que se oculta, ¿vale? Sale a medida que haces algo Que no entiendo el porqué Porque no tengo nada configurado Pero bueno Más cosillas Eh, tickers de notificación Dice Personaliza el estilo de tickers En la barra de estado Vale, pues vamos a ver que es Tickers de notificación O sea, imagino que De momento si no tengo nada Es imposible verlo Pero No tengo nada configurado Batería Estilo del icono del botón Podemos cambiar el circulito Podemos poner Eh, círculo grande punteado Podéis poner lo que queráis, ¿vale? Y cambiar incluso Los colores Vamos a cambiar el color Por ejemplo en rojo Barra Color Esto también, ¿no? O sea, podemos cambiar Absolutamente todo Durante la carga Con batería baja La posición Centrada reflejada Aquí veis Aquí arriba No sé si os fijáis Encima de la hora Hay una pequeña barra Roja Vente a ponerle otro color A ver si Lo veis mejor Ahí está En verde Que nos dice la batería Que nos queda también Pijotadas, la verdad El grosor Si queremos darle más grosor En este caso Se ve que está bugueado Ah, vale, ahora Ahí se verá mejor Animación de carga Etcétera Clima En la barra de estado Pues podemos poner también De donde somos Mostrar temperatura Con escala de imagen Vamos a cambiar Tamaño de la fuente Vamos a poner otra cosilla A ver si sale alguna cosa Mostrar temperatura Esto ya os digo Como no tengo el wifi configurado Ni aplicaciones ni nada Es imposible que me salgan cosillas Pero que Para que veáis las posibilidades De hacer cositas ¿Vale? Logo Vamos a ponerlo a la izquierda ¿Vale? Una tonterilla Por si queremos ponerlo ahí Y en este caso Pues lo desactivo Podemos poner logos personalizados En este caso Yo no tengo ninguno No sé si aquí se podrá hacer alguno Flash Emoji Sonrisa feliz Posición Vamos a poner a la izquierda ¿Vale? Podemos tener lo que queramos Incluso un bug O lo que queramos Caja cerrada Bueno Está bien No es que lo vayas a utilizar Pero está ahí Iconos del sistema Pues icono de volte ¿Vale? Mostrar 4G En este caso Pues creo que no va a salir Porque tengo el wifi Por encima Indicador de Roaming No ocultar la red SIM ¿Qué más? Gestos en la barra de estado Pues doble toque Para apagar la pantalla Ahí lo veis Que se ha apagado la pantalla Vale Ajuste del brillo Imagino que si Deslizamos De izquierda a derecha Vamos subiendo y bajando el brillo Que está bastante bien también Etiqueta del operador Es una cosita que A la gente le gusta tenerlo A... A mí por ejemplo No No me gusta que salga Mi compañía En este caso Slowie Pero bueno Que está ahí Que también se puede poner Configuración El IU ¿Vale? Podemos quitar Pues si queremos El iconito de la alarma O quitar Los datos El wifi El volumen El modo molestar Y reducir Los iconos de la barra Superior Más cositas Paneles Personalizar los elementos Rápidos del panel De notificaciones En este caso Pues como digo Como no tengo Bueno, tengo esta configuración No sé si Si me verdadera Imagen estática Habilitar Si lo quitamos Vale, se ve que no No hace nada Es que como digo Tampoco tengo configurado Música Ni Spotify Ni nada Pero bueno Para que hagáis un resumen Y para que lo veáis En profundidad Panel de volumen Tiempo de espera Del panel de volumen Transparencia Del panel de volumen Imagino que esto será Esto si no me equivoco Y si voy aumentando aquí Pues irán cambiando cocidas Digo yo Color de acento Bueno Está aquí ¿Vale? El caso es que está aquí Más cositas Menú de apagado Que imagino que se podrá Cambiar opacidad Menú de apagado Vamos a poner esto Y vamos a dejar aquí Presionado ¿Vale? Se ve como más transparente Y si Lo desactivamos Se ve como más sólido ¿No? O debería de aparecer Bueno, de hecho Ni aparece A ver si es porque Lo he quitado entero Ya digo que Vale, ahora Ahora funciona Va rarete Hay algunas opciones Que van Radillas No esperéis que esté Al 100% Pero Hay cositas muy raras Notificaciones Personaliza el aspecto De las notificaciones En el panel de notificaciones Forzar Las notificaciones expandidas Por si no queremos hacer El wipe Para Para ver lo que nos ha escrito En Telegram En Whatsapp Desactivar Desactivar el mensaje En Modo Inmersivo Selector Identificaciones Botón de detener Aplicación Etcétera Por ejemplo Si hago esto Imagino que Finalizaron la configuración No, esto ya estaba Vale, pues bueno Ya os digo Hay cositas que si vamos a utilizar Y cositas que no Pero bueno Desplegado rápido Despliegue rápido Vale, si le damos a la derecha Desplegamos desde aquí Directamente lo hacemos Si lo hacemos desde en medio Se queda cortito Si lo hacemos desde la derecha Se hace completo Esto ya estaba en muchísima ROM O sea, tampoco es una novedad Pero que está ahí Que viene bien Diseño de la cuadrícula Esto me imagino que será Esto que estáis viendo aquí Vale, así que vamos a cambiarlo Vamos a poner por ejemplo Estas filas Filas en modo horizontal Vamos a cambiar Columna en modo vertical Columna de iconos En modo paisado Vale, aquí he visto ya Que se han puesto de dos Vale, antes estaban de tres Y ahora están de dos Que también Hay gente que prefiere Tener todos los iconos enteros Y no tener que estar Pausando hacia los lados Así que bueno Pues otra cosilla más Mostrar texto de icono Barra de brillo En este caso pues Podemos poner la barra de brillo aquí Si no me equivoco Está aquí arriba Vale Brillo automático Incluso Imagino que si le damos Ponemos el brillo automático Si le damos aquí Lo ponemos manual o automático Bien, más cosillas La verdad que es una cantidad enorme De cosas que trae Vale Reemplazar el botón borrar todo Con el botón flotante original A mi me gusta más el botón flotante Este que estáis viendo aquí Vale Para mi es más cómodo Y también podemos cambiarlo de zona En el centro Como tienen los Samsung O Xiaomi también En su versión con MIUI Pero bueno Que es una cosita que está ahí Que mola Ajuste de la huella Vibración A la hora de autentificar Esto a mi no me gusta que vibre Desbloqueo por huella Personalización de desenfoque Podemos desenfocar incluso Los menús Y demás Para que se vean Más borrosillos Es que ya os digo Que tiene una cantidad enorme Tamaño del contenido de la pantalla Densidad de píxel por pulgadas Notificaciones flotantes Que imagino que serán los Geas Hub Para poder Para que no salga la cortinilla Como os dije En el anterior vídeo Panel de administración O sea Es que tiene una cantidad enorme De cosas Que la mitad ni la vamos a utilizar Ya os digo Panel de volumen Esto es lo que vimos antes Sonido Sonido de captura de pantalla Que esto es una cosa Que también me molesta Notificaciones que encienden pantalla Esto también se puede apagar Aunque el ambient display Decían que no funcionaba muy bien Extender escritorio Llamadas Vamos a ver llamadas que tenemos Vibrar al desconectar Vibrar con llamada en espera Vibrar al conectar Es que tiene Ya os digo Es una pasada Es una pasada Porque son dos mundos Lineage OS Y Resurrección Es una pasada La cantidad de menú Que traes Y que puedes toquetearlo todo Que esto Yo creo que es con lo que soñamos Todo el mundo Cuando tenemos un Android De que venga de serie Porque es que sería Sería brutal Pero bueno Color A la hora de ahorrar Batería Mostrar botón flotante Encender al conectar Gestos con tres dedos Captura pantalla con tres dedos Esto es una cosa que trae a Miui ¿Vale? Que esto me encantaba Y se ve que está implementado Con los tres dedos Vas haciendo capturas de pantalla Esto me encantaba Y es una de las cosas Que la estoy viendo ahora mismo Que puede hacer que algún día me cambie Bloqueo de sensor por paquete Configuración del teclado Más cosillas que vemos Por acá Pantalla de bloqueo Vamos a ver si vemos aquí Los accesos directos Que será esto de aquí arriba ¿No? Vale Vamos a poner por ejemplo No sé Vamos a poner Abrir correo Y a la derecha Vamos a ir por ejemplo La galería Y se supone que si bloqueamos Desde aquí Nos tiene que abrir Efectivamente La galería Y si lo hacemos Desde aquí Correo Estupendo Es que ya os digo Son cositas que a mi por ejemplo Me mola que traiga Porque son Son tonterillas Pero que te hacen El día a día más rápido Y son cositas que Bueno Que vas a encontrar aquí Que vas a poder personalizarlo todo Que es increíble Bien Más cositas ¿Por dónde íbamos? Bueno es que Es que queda una cantidad de cosas increíbles Seguridad Interfaz El clima Como decía también Las teclas físicas Por si queremos Los botones en pantalla Es que Después por ejemplo Los botones táctiles Si queremos apagarlos Responde una llamada con ellos Si dejamos pulsado El botón de De recientes Que sea el de menú O si pulsamos el de en medio Que sea Yo que sé La captura de pantalla Es que No sé Ya os digo Yo creo que es con lo que sueña todo el mundo Cuando tiene una ROM Reorientar botones Como os digo Podéis cambiar la función de Si aquí está reciente Home y back Podéis ponerlo al revés Pero evidentemente El dibujo bien impreso No se puede cambiar Nivel del volumen Detensión de bolsillo Prevenir toques accidentales Permitir Barra navegación Esto que estáis viendo aquí Modo de navegación Esto no sé qué será Seleccione qué modo de navegación Se usa en su dispositivo No Nosotros hay que dejar por si las moscas Altura vertical Esto podemos cambiarlo O bajarlo O sea Los botones táctiles Pero bueno Yo soy De los que utilizan Los botones que están En pantalla ya O sea que están por fuera Animaciones del sistema Que podemos cambiarlo Esto se puede hacer Desde el menú de opciones de desarrollo Pero es que trae una cantidad enorme Entre fondo de pantalla Volver hacia atrás Volver hacia adelante O sea Trae más que Que el propio Opciones de desarrollo Animaciones de listas Notificaciones emergentes Modificadores de desplazamiento Es Hay una cantidad de cosas Que yo ni sé Ni que existían Pero bueno Cache de desplazamiento Animación Al apagar la pantalla Que esto le gusta mucho a la gente Si utilizamos CRT Vamos a ver como es Como si fuera un televisor antiguo Vamos a cambiar ahora Y si cambiamos a escala Vale Las dos son válidas Están muy guapas las dos Más cositas Efecto de transición Efecto de transición De las pestañas De configuración De Resurrección En este caso Yo no pienso tocar nada Porque O sea Podéis cambiar Como cuando pasa De una ventana a otra El efecto que tiene Yo voy a dejarlo Por ejemplo En modo tablet Que a mi me gusta Esto que estáis viendo aquí Mirad Veis como cambia El efecto Y esto Podemos cambiarlo Como queramos Por ejemplo Apilar Pues Se mezclan Yo que sé Es que es increíble Ya os digo Es que hay una cantidad De cosas Que bueno Gestos Dibujas en cualquier parte Pues Esto imagino que Si pones por ejemplo Una W En cualquier pantalla Salta Whatsapp Si pones la T Lo configuras Para que salte Telegram O sea Esto está muy bien también Y además Si le coges el vicio Como pasa por ejemplo Con el Fiki Cuando estás de palabra en palabra Viene muy rápido Barra de aplicaciones circulares Usa una barra circular Para guardar aplicaciones rápidas Y acciones Ah mira Pues esto está muy bien En tipo Galaxy H Que lo tienes aquí En plan Esto mola Esto no se viene que estaba Esto mola Vale Esto me ha gustado Es que son cositas Que ya os digo Que bueno Que viene muy bien Habilitar el control Pi Esto imagino que estaba Incluso Era el circulito Este típico Que podías poner un montón De aplicaciones Si no me equivoco Pero bueno Que os digo Que esto es mejor Que cada uno Lo configura a su manera Porque Hay Muchísimas cosas Acciones Al apagar la pantalla Las acciones Se ejecutarán Al apagar la pantalla Encendirla al estado Vale Que más cosita Cambiar a modo 2G De 3G Me gustaría ver si hay modo de De doble toque Pero me parece Me parece que no Clima Vale Cambiar el clima Y sus iconos Configuración del teclado Acerca de Y bueno Como os decía Una cantidad Enorme de cosas Si nos vamos a aplicaciones El menú Vamos a hacer un vistazo Rápido No ha cambiado Pantalla Hay cositas que Que no están Ah bueno Si 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 Vale Pensaba que no están traducidas Style Podemos cambiar incluso Los colores Wallpaper Usar BlackTeme Que no se porque No se cambia Podemos cambiar Los iconos También El color Ah vale Es porque lo tenemos aquí Vale Se aplica Y listo Y lo tenemos aquí Estupendo Mola Me gusta Se vuelve a aplicar Se cierra Y vuelve a saltar Vale me gusta Me gusta Me gusta Tamaño de la fuente Esto es una cosa Que como siempre digo Me gustaría que fuera Por porcentajes No por barra Pero bueno Por lo demás Yo creo que Que está prácticamente Igual Lo demás son Si yo creo que Más o menos Está todo igual Aquí lo veis Vamos a ver el parche Que tiene De seguridad Es el 5 de marzo Android Stock Viene pues Creo que Si no me equivoco En el de febrero Tarda un poquito En llegar Pero está en febrero Y me estoy fijando Ahora que el vídeo Ah bueno Es que ahí viene Un poco Lo que es la luz Vale Perdón por la luz Pero es que tengo Dos focos encendidos Y parece que no se nota Absolutamente nada Y ya os digo Por lo demás Yo creo que Que nada Más allá Que destacar Velocidad bastante bien O sea Va súper Súper ligero En ese sentido Estuve probando El GPS En un En un trayecto Bastante corto Y Y fue bien O sea No fue nada No fue nada En plan que digas Oye pues Es preocupante No no Fue bastante bien Yo creo diría Que hasta incluso Similar a la Stock Y Y la experiencia Fue bastante buena Después por ejemplo Como el Ines Os Pues trae la grabadora Para grabar En modo pantalla Si queremos grabar La pantalla Del móvil Pero la única cosilla Que yo he hecho En falta Es la cámara Es la cámara Que no funciona Y yo pregunté En XDA Si funcionaba La Google Can Y tampoco funcionaba Así que Vas a tener Una buena ROM Por así decirlo Pero te falta Te falta eso Hacer una fotografía Y poder hacer cositas Sigo insistiendo En que el desarrollador Está haciendo Absolutamente Todo lo posible Para hacer funcionar La cámara Imagino que a día de hoy Le estarán Incluso hasta ayudando Si no da con el error Y es un error A tener muy en cuenta Las instrucciones No las voy a poner Porque yo Recomiendo No instalarla ¿Vale? Yo sé que Hay mucha gente Que no utiliza la cámara Absolutamente para nada Y hay gente que sí Pero Sí que es verdad Que me ha dado algún cuelgue Algún reinicio No es un error A mi modo de ver Estable Para estar todos los días Con ellas Veo muchísimo más estable LineageOS La he llevado Pues durante Una semana O un poquito menos Y me encanta LineageOS Me encanta Pero sí que es verdad Que ahora que he probado Todas estas opciones He hecho muchísimo de menos Todas estas opciones No os voy a engañar Pero bueno Que es un error Que está ahí Es un poquito complicado De instalar Un poquito Pero bueno Yo intentaré hacer El vídeo de instalación De cómo se instala Una vez que Haya una buena versión estable La subiré al canal Esto es Pues una pequeña review Para que veáis Cómo funciona la ROM Qué es lo que tiene Qué es lo que tiene Y bueno Espero que Que os haya Que os haya gustado Que os haya servido Dale a like Decidme en los comentarios Si queréis que probéis alguna ROM más Un ROM que Que sea estable Evidentemente No probar por probar Y bueno Una que sí que me gustaría Cuando salga Evidentemente Que ahora mismo Estará en versión Alfa O Omega Seguramente Sería MIUI La verdad Tengo muchísimas ganas De si sale algo De probarlo Porque yo soy muy fan De MIUI Y bueno Me diréis en los comentarios Que por qué no me pillé El MI5X Y os diré Por qué no tirar ROM estable Y entraremos en un bucle En una pelea Y esto nunca terminará Así que para gustos colores A lo mejor A mí me encanta Resurrección A ti no te gusta Te gusta MIUI A mí al otro no le gusta MIUI Le gusta Android One Cada uno Lo que quiera Y cada uno es libre De opinar lo que quiera Pero en los comentarios Dejadme si queréis Que pruebe alguna O si estáis interesados En que pruebe alguna Me tengo que poner a fondo A mirar ROM De Android Nougat Porque tiene que haber Algunas ROM Que tienen que ser una pasada Tienen que ser Auténticas bestias Y me da pereza Bajar de 8 a Android 7 Pero algún día lo haré Y seguro que traeré Algunas ROM Interesantes Así que nada chicos Espero que os haya gustado Dadle a like Que a mí Me apoya muchísimo Para saber que Os interesa este tipo de vídeo Suscríbete al canal Si no estáis suscrito Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!